Es lo que tiene este gobierno, esta mafia absurda, en fin, que suelta las vestas cuando puede, como puede y contra quien puede. Realmente es muy patético que usen la hacienda, que lo suelen usar habitualmente, no es con el novio de Ayuso, en fin, a mí me da igual. Yo lo que creo es que tenemos que poner cierta sensatez en todo esto y pensar que el escándalo en el que vivimos es que simplemente Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Entonces, a partir de ahí van a hacer muchos fuegos artificiales el Partido Socialista, son especialistas en esto, pero la realidad es que son una banda de corruptos y de maleantes que se creen que el Estado español es su cortijo y que lo que pueden hacer es despilfarrar todo el dinero público habido y por haber, tanto en mala gestión como en llevárselo puesto. Entonces, a partir de ahí, si nosotros mismos somos los que le damos cobertura a la inspección de Hacienda del novio de Ayuso, yo creo que no tenemos que entrar en esto. Cuando hay una inspección de Hacienda al novio de Ayuso, a mí, a ti o a quien corresponda, pues muy bien. Es que me da igual, siguen siendo unos golfos, unos maleantes, se pongan como se pongan.